Han aceptado la propuesta que hicimos con un porciento de 11.5, de lo cual representa 1.5 para los municipios. Por los próximos meses continúa el mecanismo actual, que es un híbrido ya, desde que se está cobrando el IBO en el muelle, pues ya inició un proceso de transformación y ese proceso va a continuar por unos meses mientras se va pasando a un nuevo sistema. Del sistema actual, que ya es un híbrido, de IBO a IVA a un sistema nuevo, como lo presentamos. Es que ya el IBO, lo que tenemos hoy es un híbrido porque se cobra en los muelles, y el IBO se supone que se cobra solo en los puntos de venta. 11.5 en total. El IBO, cuando en octubre pasado se inició el cobro en los muelles, empezó una transición al impuesto a valor agregado, que es lo que se le llama el sistema PICO. Ese sistema ya comenzó, por lo tanto, afirmar que lo que hay en Puerto Rico hoy es todavía un IBO, sería una afirmación incorrecta, y eso se ha discutido ya previamente. Ese sistema actual, que ya es un híbrido, ya inició una transición, continúa por unos meses más en lo que Hacienda tiene, los reglamentos y las facultades administrativas en su sitio, para implantar otras facetas que ya van a haberlo hecho emigrar al valor agregado. El hecho de que tú lo cobras en los dos puntos, es lo que hace que ya inicie una transición a ese nuevo mecanismo. Ok, pero es bien importante entender que no es que tú tienes un IVA en los muelles y un IBO en la caja registradora, es que el hecho de que existan los dos mecanismos, es lo que hace que se comprenda que es un mecanismo ya en transición hacia el valor agregado. Como se cobra en dos puntos en este momento, entendemos, todo el mundo lo entiende, los economistas lo ven así, que es un impuesto que está ya en transición para ser un impuesto valor agregado. De la misma forma que hoy en el muelle se cobra 6. Cuando entremos a la nueva fase se va a estar cobrando el 10 más el medio municipal, que sería 10 y medio. En la caja, pues se va a estar cobrando 11 y medio, porque los municipios van a retener el IBO como tradicionalmente ha estado. Ahora mismo nosotros estamos cobrando en el muelle y en el punto de venta, como el gobernador decía. Estamos cobrando 6 en el muelle y 7 en el punto de venta. Ok, o sea que ahí habría entonces un aumento de lo que se cobra en los muelles. Seguro. Y va a haber un aumento de lo que se cobra entonces en el impuesto de 21. Seguro.